¡Suscríbete al canal! 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 la canción para el cielo revaní lo chaco. Ames, cabrón, bien, marcado, bien Se te harán con la gana y te llevas conmigo Ames, cabrón, bien, ames, cabrón Ames, cabrón, bien, ames, cabrón, y te llevas conmigo Ames, cabrón, bien, ames, cabrón, yo aposto al día Ya no lo puedo contentar en peligro Y prás de la sonrisa viva ¡Ve púa aquí, Dominant! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!